Bueno, aquí estamos. Lo intenté hacer desde el comienzo, pero parece que no se estaba grabando, pero voy a volver a explicar lo que hice, ¿sí? Necesitamos un molde de metal. En ese molde de metal vamos a poner entre 6 y 9, 10 cucharadas de azúcar. Depende el grueso del molde. Este grueso puse 9 cucharadas. Pueden poner 6, pueden poner 7, 8, depende. A mí me gusta que quede con melado, pero no excesivo melado. Y no me gusta que el melado quede negro, sino que quede dorado. Porque cuando queda negro, se pone amargo. Ese es lo primero. Lo segundo. Aquí tengo 6 huevos. Un pote de leche condensada. Por el mismo pote de leche condensada, me di un pote de leche. Leche normal. La que tomen en la casa. Dos cucharadas de vainilla. Porque esta vainilla es muy suave. Si es una vainilla bien concentrada, puede ser una sola cucharada. Y se me había olvidado y me acordé. Hay que ponerle ralladura de limón verde. Ese es otro de los secretos. Entonces yo lavé este limoncito y agarramos un platito. Aquí lo tengo, que fue donde me di el azúcar. Voy a rallar la concha un momentito. Esto le da un sabor riquísimo al quesillo. Porque el quesillo realmente lo que es es leche y caramelo. Entonces el sabor de esta conchita de limón le da un toque muy rico. La vainilla y este poquito de limón. Voy a poner un poquito más. Aquí estamos. Ya tenemos el limón rallado. O la concha del limón rallado. Ok. Vamos a aprovecharla bien. Déjame agarrar. Una cucharillita limpia para echárselo. A ver. Ahí va. Ahí está. Colocamos para batir. Hasta que esté espumoso. El tiempo. Ustedes van a ver que se va a poner como todo mezclado y espumosito. La vida es siempre. Ahí está. Y así está. ¿Qué es lo que tienes que utilizar? Es que lo que vamos a comer. No O sea. Yo creo que por la velocidad de esta licuadora que es muy rápida porque no tiene graduación ya es suficiente con esto. Y van a tomar una olla donde el molde, donde lo van a hacer quepa adentro y quede con agua para hacerle el baño de marido. Aquí el agua puede estar natural, no hace falta que esté caliente. Primero meto el molde destapado. Ya se secó el caramelo. Ahora, miren como quedó el fumocito. Pueden verlo, como se espuman los huevos. Esto significa que están bien mezclados. Vamos a echar en el molde esta mezcla. Despacito. No tiene que ser nada rápido. Ahí, 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 ahí. ¿Ok? Y, permiso un minuto. Te ponemos la tapa al molde. Tiene que ser un molde que tenga tapa. ¿Ok? Hay personas que utilizan moldes y lo tapan con papel de aluminio. Yo tengo estos moldes desde que me vine para Estados Unidos. Los mismos moldes. Hace 24 años. O sea que yo los utilizo siempre los mismos. El agua tiene que ser como tres cuartos del tamaño del molde. No más. Porque cuando empiece a hervir, si no, se les va a meter dentro del molde. Y luego, esta olla tiene que quedar tapada. Una vez aquí, cuando el líquido empiece a hervir, que lo empiecen a escuchar, que haga su burbuja, le bajan la llama bajita y lo cocinan por 30 minutos. A veces, se abre y se prueba con un cuchillo que es que ya bien cocido. Si ese cuchillo o ese palillo con lo que probaron sale húmedo, le dan 5 o 10 minutitos más. Pero eso es todo. Ahí ya está listo el pezillo. Lo dejan a temperatura natural que se enfríe el molde. Una vez que el molde está frío, lo meten a la nevera. Y en vueltas de dos horas, lo pueden voltear y comerse. Eso es todo. Feliz domingo. Ok, voy a probar. Si ya que se ya está, ya pasó la media hora. Voy a abrir aquí. ¿Verdad? Estoy abriendo la tapa con dos cucharillas. Y ahora voy a, con el cuchillo, voy a probar a ver si ya está listo. Le faltan 5 minutos. No está completamente seco. Tiene un poquito, lo voy a acercar para que lo vean, ¿ver? Todavía está un poquito crudo. En 5 minutos más, él va a estar bien. Pasó la media hora. Y ahora vamos a probar que esté listo el cuchillo. Entonces, le tuve que poner 5 minutos adicionales. Aquí estoy abriendo el molde. Y voy a probar con el cuchillo que salga, esta vez ojalá que salga limpio. Miren la diferencia cuando está listo. No hay restos de nada. Entonces, apagué y con mucho cuidado saco el cuchillo para que se enfríe. Yo no lo voy a mover hasta que él no se ponga a temperatura natural para guardarlo en la nevera. Y cuando se pone a temperatura natural, lo meto en la nevera. Luego ya lo único que me queda es dos horas, tres horas, voltearlo y está listo para comer. De todas maneras, voy a tratar de grabarles cuando lo esté volteando, como lo hago. Para que también les quede eso. Adiós. Adiós.